¿Del visa con...? ¿Cómo te sentís con la nominación? Sí. ¿Con la nominación? ¿Cómo? ¿Cómo empieza? Me lo esperaba. No sé. Sí, me lo esperaba. No, no sé. O sea, sí. Sí, sí, igual, pero... O sea, no es una sorpresa. No me acuerdo. Pero también pensé que podía. ¿Entonces no sabés? ¿Ahora no sabés? No, no sé. ¿Quién podía zafar? Ay, 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 qué gana. ¿Vos qué pensás? Este es el Duca, ¿no? Es el Duca de Lima. ¿Eh? Después hablamos. Y lo duca de... Ah, sí. Me manda video al Snapchat, me te hace Duca. Me dice que... Pienso que Nicolás tiene que salvar al bautista. Que la vayas a buscar. Eso, una loca. Para mí no vas a salvar, ¿verdad? Vamos, vamos. Nena, no, hay otra igual. Esperen después de Boca, mamá. Y Sandra, puede ser que corra un poco de ritmo en esta placa. No escuché nada. Y aparte que no la está pasando ahí. Yo recién le dije, tipo. Tipo, no, no te apagues, boludo. Está tipo re... Bastante. Bueno, no es fácil tampoco. No, obvio, ya sé. ¿De qué viene? ¿Eras uno o no? Dale, sí. Pa' que nos volvamos a ver Con su pelle bolivinita Si me lo mueve quiere que no pare, mami, ¿qué le vamos a hacer? Tomó una pastillita loca y puso mi cara... Y yo la toco y ella me toca No quiero a otra y no quiero a otra Uy, pensé que se picaba con... ¿Qué me dirás? No, bueno. No, yo me pegué con ella. Pero le gusta, pero viene una bolita, boludo. No, no, o sea, tipo... No, pero ayer tipo, ¿ves que qué? No entiendo, si hacéslo en el bol o en la madera. Ah, bueno. Ah, te escuché, te hiciste. No, 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 no. Te veo mejor a vos, Issa. Yo estoy re bien. Bastante, Mila. Sí. ¿No? No sé. Yo entré re bien. Me choteé en eso y me quedé mal, pero después... ¿Se ha quebrado? Dije bueno. No se quiera. O sea... Estoy disfrutando. Que la gana de la cama, la gana de él, pelea, lo vuelvan. Y sí hay que disfrutar. Todos los juegos. Literal. No, bueno, pero... Le di una bronca. Sí, obvio. De su puta madre que lo parió. De ella, tal cual. No podés pelear con todo el mundo. ¿Voy sabés? ¿Cómo se va? 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 Gracias. Ayer nos quedamos con manzanas charlando, esta tarde, mirándole alguna. Aparte, toda. Ahí sí, tuvimos una charla de la vida. Y después me quedé, ¿sabes? Después vino Agus. Te escuchó fumar ayer, llevó un rato. No se podía dormir. Agus, ¿te pudiste dormir al final ayer? Sí, en algún momento. Y... ¿Qué pasa? ¿Querés comer? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó? Este está dando, boludo. Hay viento acá, ¿no? Hay viento, sí. Y después me quedé sola, me hice una camita ahí afuera, mirando la luna. Me llevé mi cuadrito, piedra. Hubo un cruce de la luz, quizás no le dio pelota. Y después sentí un ruido, por allá atrás que me asusté y me vine acá a dormir. Estuvo re lindo el shock. No, no me acuerdo bien exacto, pero vi... Si querés un día lo hacemos. Piqué, 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 piqué. Bueno, vale. Y puede mirar la luna, que no es chill. Que no haya nadie. Está de más. Anda más fuerte. Piqué, piqué, piqué. Piqué, 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 piqué. Más fuerte.